Terminamos entonces con las manos en nuestro lado izquierdo. Las dos palmas están abiertas y la mano derecha está apuntando hacia nuestro antebrazo izquierdo. De esta manera terminamos el ejercicio anterior que sería balancearse sobre el otro. La patada ya se ha quedado con la punta estirada, con el pie estirado o con la rodilla flexionada también se vale. Hay que asegurarse de mantener los hombros hacia abajo todo el tiempo, que no se nos levanten los hombros. Y el pecho ligeramente hacia adentro, todo el tiempo la cornilla apuntando hacia arriba y la barbilla al frente. Entonces, primero hacemos el movimiento de brazos y luego lo vamos a combinar con el de las piernas. Tenemos entonces nuestras manos hacia un lado y hay que recordar que el brazo está separado del cuerpo, es decir, que no esté pegada la axila al torso. Siempre tenemos que buscar una separación en un espacio entre nuestras axilas, que se sienta a una apertura manteniendo todo el tiempo esa separación sin levantar nuestros hombros. Las manos hay que recordar que todo el tiempo las manos, los dedos van a ir separados, que no estén juntos pegados y también que no estén muy flojos o digamos muy sueltos, sino vamos a estirar sin llegar a la tensión extrema, recordando que el pulgar va a ir todo el tiempo en una línea separada con respecto a los otros cuatro dedos. Entonces, tenemos la postura de nuestras manos y en esta ocasión vamos a flexionar un poco la muñeca derecha, la otra vamos a flexionarla aún más para terminar con la palma apuntando hacia afuera y la otra hacia abajo. Entonces, tenemos esta postura de las manos. De ahí comenzamos el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es vamos a bajar las manos y las vamos a llevar hacia nuestro lado derecho. De ahí continuamos el movimiento circular para ahora terminar en la postura del lado derecho. Ahora, con las manos, la palma derecha apuntando hacia afuera y la palma izquierda apuntando hacia adentro. Entonces, empezamos desde la postura con las manos en el lado izquierdo, hacemos un círculo, bajamos y vamos a hacer casi la misma postura, pero ahora con las manos en el lado derecho. Ahora la mano izquierda está apuntando hacia el antebrazo derecho y los brazos separados del cuerpo y los hombros hacia abajo, el pecho ligeramente hacia adentro. Y de ahí lo que vamos a hacer es empuñar las dos manos y vamos a hacer un círculo grande y uno pequeño. La mano derecha hace un círculo grande como en el ejercicio de montar al tigre, en el ejercicio de golpear al tigre más bien, que es un golpe doble. En esta ocasión vamos a hacer básicamente el mismo golpe hacia la cien y hacia adentro. Entonces, la mano derecha es un círculo de un cuarto. Tenemos aquí el principio del círculo y vamos a llegar hasta esta línea, hacer nuestro círculo y golpear o imaginar que golpeamos la cien con la mano derecha. Ese sería el golpe de la mano derecha, hacer un golpe y terminar con los nudillos hacia adentro o hacia enfrente más bien y con la palma hacia afuera. Terminamos a la altura de nuestra cabeza simulando el golpe a la cabeza de algún adversario. Ese sería el movimiento de la mano derecha, hacer un círculo y el golpe hacia arriba. Y por el otro lado tenemos la mano izquierda, que lo que va a hacer es un golpe hacia el pecho o hacia la zona del torso y hacemos un círculo pequeño estirando hacia afuera. Entonces, tenemos la mano izquierda hacia un lado de la derecha, empuñar y aquí tenemos que hacer un círculo pequeño, círculo corto, para después dirigirnos a la diagonal contraria. Es decir, si mis manos están apuntando hacia la diagonal derecha, mi mano izquierda va a terminar apuntando hacia la diagonal izquierda en esta dirección. De tal manera que el sentido es bajar y después empuñar para regresar a la diagonal hacia donde comenzamos la posición de la mano izquierda. Entonces, la mano baja, empuña, hace un círculo pequeño, corto, y de ahí se dirige para hacer el golpe en la dirección en donde comenzamos el ejercicio. Ahora, lo interesante o digamos lo que tiene más chiste o lo que es más complicado es que tenemos que buscar la coordinación entre los dos círculos de las manos. Una vez que llegamos a la posición de las manos en el lado derecho, lo que hacemos es el círculo grande de la derecha mientras hacemos el círculo pequeño de la izquierda y hay que buscar terminar el ejercicio con las dos manos en la posición final. La palma, el puño izquierdo apuntando hacia la diagonal, el puño derecho apuntando arriba hacia un lado, a un lado de nuestra círculo. Hay que asegurarse de mantener los hombros abajo, los brazos separados, y a la hora de estirar la mano izquierda, el puño izquierdo, que la articulación no quede bloqueada, siempre va a haber una ligera flexión en nuestras articulaciones de tal manera que nunca vamos a llegar a la extensión máxima del brazo. Bien, ahora sí vamos a hacerlo con el movimiento de las piernas y para que podamos ensamblarlo o buscarlo, mantenerlo junto. Entonces, hacemos nuestro paso y de aquí cambiamos, bajamos las manos y vamos poniendo el pie al piso. Después levantamos, empuñamos las manos, preparamos el golpe y aquí es cuando al mismo tiempo que flexionamos la rodilla vamos a hacer los dos golpes. La mano derecha por arriba, la mano izquierda por abajo y una a la altura de la cien, la otra a la altura de nuestro pecho. Y terminamos con la postura en diagonal, pero con el movimiento hacia nuestro lado izquierdo y la otra mano a la cien. Bien, vamos a repetirlo una vez más. Manos a la izquierda, flexionar y paso. Hay que asegurarse de dar el paso separado a la anchura de los hombros. A pesar de que no estamos viendo hacia donde ven nuestros pies, tenemos que tener la sensación de apertura. Recuerden que tenemos diferentes videos en este canal para que ustedes los puedan estar checando. Además de estos de Tai Chi, también tenemos los de Kung Fu, los de Chikung. Algunas series y ejercicios que tenemos agrupados en diferentes secciones. El calentamiento, por supuesto, y bueno, pues pueden estar checando todos nuestros videos. Recuerden suscribirse, compartir y si tienen alguna sugerencia, comentario, pues me lo pueden dejar ahí abajo. Espero que les haya servido y recuerden mantener su cuerpo activo, mantenerse en constante movimiento. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!